El gobernador de Santiago del Estero reconoció que su triunfo es producto del apoyo del gobierno nacional. Gerardo Zamora fue recibido por el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina. En tanto, Sergio Urribarri sostuvo que siente orgullo por promover las transformaciones de estos 10 años. Y Daniel Scioli consideró una subestimación sostener que el resultado de la elección es el fin del kirchnerismo. Removieron a la plana mayor de la comisaría de Villa Celina tras los enfrentamientos entre policías y manifestantes. Llegó al país el avión Embraer número 22 que completa la flota de aeronaves de Austral. Pidieron juicio oral para el taxista que atropelló y mató a Leonela Noble al perder el control de su vehículo. La consultora Carrier reveló que el 75% de los argentinos, jóvenes en su mayoría, cambió su celular en los últimos dos años. Del Potro sigue como número 5 del mundo y sueña con terminar el 2013 entre los tres primeros del ranking. Racing irá esta noche a la búsqueda de su primera victoria cuando visite a Olimpo en el cierre de la fecha 13 del campeonato.